El día de ayer en las horas de la mañana se llevó a cabo una manifestación por parte de algunos taxistas de nuestro municipio en desacuerdo con el servicio de Uber. Veamos cómo se llevó a cabo. La problemática que ha empezado a surgir y es a nivel nacional en el día de hoy es por la ampliación de la piratería en los carros particulares en base a la plataforma ilegal que es Uber. ¿Por qué motivo? Porque nosotros como taxistas estamos pagando unos seguros costosos para proteger al pasajero y a las personas que no están dentro del carro y fuera del carro. Fuera de eso pagamos unas tarjetas de operación a la alcaldía, pagamos un robamiento de una empresa legalmente, pagamos una cantidad de servicios que realmente no nos está justificando con lo que estamos produciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte y en cabeza del mismo presidente no ha querido hacer nada con la plataforma Uber y eso ha incentivado que el día de hoy cualquiera que tenga un vehículo particular pueda colocarlo en la plataforma o pararse en cualquier esquina y ofrecer el servicio de taxi normalmente. ¿Cuáles son las peticiones del gremio de taxistas? Que realmente el gobierno nacional le ponga freno a esta situación de la piratería ilegal y que las secretarías urbanas se comprometan también con este flagelo. Porque aquí en Zipaquirá tenemos un gran problema que es lo que afectó ya en este momento, nosotros en algún momento salíamos, es el problema más grande para que se haya disparado el servicio de la piratería ilegal en Zipaquirá. Nosotros no podemos salir sin una planilla de Zipaquirá y al salir tenemos 10 retenes de la policía de aquí a Cajicá, 10 veces nos paran, si no es por la planilla, llantas, es cualquier disculpa para que se nos atropelle. Mientras un particular coge un servicio hacia Cajicá, cobra 15 mil pesos, no tiene ningún tipo de restricción, nunca lo para un policía de aquí a allá y anda en toda la sabana sin ninguna restricción. Y eso pues la gente, ustedes saben que hoy en día por la situación económica, pues le está gustando la economía. Porque ustedes vamos a ver, ya no sé de lo que se hablaba anteriormente, que es el excelente servicio, que es la persona preparada. En este momento los taxistas estamos más preparados porque nosotros estamos recibiendo cursos. El día de hoy hubo una grabación de la empresa de Transal, de todos los conductores, que se realizó aquí en A15 con Primera, dándole profesionalismo a los taxistas de esto. Mientras ustedes van a ver hoy en día, miraba yo en Apaz y analizaba un caso porque estaba hacia esa parte, llegó un carro particular, un Renault 18, pasando aceite, humeando, vuelto nada, recogió a una persona ahí. Entonces, ¿cuál es el profesionalismo de que hablan de que Hoover es lo mejor? Se dañó, Hoover recibe los carros que más puedan en este momento. Lo que a la multinacional le importa es cobrar el 25% sobre cada carrera. Y pues la gente que tiene su carro particular lo está vinculando. Entonces, ¿cuál es la mejora de que prestan un mejor servicio, que los carros están mejores? Eso es mentira. Un carro particular, nosotros tenemos unas preventivas obligatorias cada dos meses. Los taxis cada dos meses tienen que cumplir con una revisión preventiva. Por un taller autorizado la revisan todo. Un particular, empezando así sea nuevo, el particular hasta los seis años tiene la primera tecnomecánica. Entonces, ¿cuál seguridad están brindando? ¿Cuál es mejor el servicio? Fue mejor cuando empezó y hasta de pronto quiso competir con los carros de servicio especial blancos, que si se hubiera legalizado sería una de las soluciones de este momento. Pero el gobierno no quiso legalizar tampoco eso. Y Hoover se disparó metiendo cualquier tipo de carros desde el modelo 2001. Está recibiendo carros hoy en día. Entonces, no estamos en nada. Y ya nos sentimos agotados. Porque lo que les digo, no podemos salir a Cajicá, ni aquí a Chía, a ninguna parte, si no llevamos la planilla respectiva a viaje ocasional. Y tenemos hasta 10 paradas por la policía. Y lo que les digo, mientras un particular viene, recoge el servicio en 15 mil, se va a Cajicá y deja su servicio por 15 mil, nadie lo para. No paga seguros actuales ni contractuales. No tienen ninguna responsabilidad preventiva. No tienen que pagar seguridad social mensual. Nosotros tenemos muchos costos. Y ya los costos de mantenimiento del sistema en el taxi nos están agobiando. Por eso es la manifestación del día de hoy. Igual queremos que la ciudadanía de Zipaquira entienda y se dé cuenta que, por favor, nosotros somos zipaquireños, los taxistas de acá. Todos tenemos nuestros agares acá. Movemos la plata acá. Le pagamos a todo mundo. Compramos el mercado acá. Hay una multinacional que se llama Hoover, que le quita el 25% a cada servicio que hace un carro de esos particulares y se lo lleva para Estados Unidos. Esa plata no hay que acá en Colombia. ¿Cómo nos estamos volviendo más pobres? Por una ironía de que Hoover, que es como una moda, como uno dice, pero ¿qué es Hoover? ¿Un pedazo de carro particular recogiendo a una persona y llevándola donde quiera y cobrándole lo más barato? Eso es Hoover hoy en día. Esa idea que se mentalizó al principio, eso es una mentira. Si ustedes entran a Face, a Internet, miran, ¿quién quiere vincular su carro 2001 de para arriba? Si ustedes cuentan aquí en Zipaquirá carros modelo 2001 taxis, si hay dos o tres, no hay más en los taxis. Y si la gente se monta en un modelo 2001 con una persona que no tiene educación, que no tiene la experiencia en el manejar, en la experiencia. Nosotros hacemos cursos de manejos defensivos, de muchas situaciones, que hoy día no lo mira, no lo mira, la gente no está mirando eso. Simplemente se ha vuelto una publicidad. Por unos pocos pagamos todos. Aquí un taxista de la embarra, y son los taxistas que me cobraron más, son los que me hicieron, son los que tal. ¿Qué día hubo un accidente de un carro de Uber? Hubo un muerto ahí entrando a Bogotá. ¿Y qué publicidad le dieron? Nada. Porque hay un monopolio ya montado, el mismo gobierno tiene que ver con lo que está pasando. Ya no quiere hacer nada por algo porque está pasando algo.